A la espalda de la chispa, y ahí, ahí la chispa si voltea a ver la radio. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué pasó? ¡No, no, no! ¡Ya, ya, sonreo! Y ahí, ahí, se tropieza el chavo, vamos rápido, se cae, a ver, pero... Y acá Ramírez es el que salió muy molesto. No, no, impresionante, los ánimos caldeados, los nervios...